porque me duele tanto la cabeza muchas personas viven con un dolor de cabeza todos los días y es que la verdad que al final de cuentas se han acostumbrado a tenerla que ya piensan que es normal que es porque su cuerpo es así y punto y la verdad es que eso no es cierto aunque si no lo crean los dolores de cabeza pueden tener muchísimas causas y la verdad es que hay que investigar cada una de estas para prevenir peores condiciones de salud así que en este vídeo yo les voy a revelar cuáles son las seis causas más comunes de dolores de cabeza y cómo revertirlos antes que sea demasiado tarde bienvenidos una vez más en el canal yo soy la doctora jay velasco si todavía no está suscrito presiona la campanita aquí abajo para recibir todas las notificaciones de cada vídeo que suba en este canal yo les enseño a tratar las distintas enfermedades primero con el uso de la medicina natural antes de recurrir el uso de drogas farmacéuticas espero que cada información sea muy útil para usted y si tiene alguna duda o sugerencia deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto aunque usted no lo crea los dolores de cabeza podrían ser un signo que necesitamos descubrir cuál es la causa puede manifestarse cuando hay alguna infección problema cardíaco circulatorio exceso de líquidos y mucho mucho más así que en este vídeo yo les voy a revelar cuáles son las causas más comunes de dolores de cabeza y cómo revertirlas antes que sea demasiado tarde así que sin más comencemos número 1 la presión baja la presión baja es una de las condiciones de salud más comunes que existen mucha gente la tiene y ni siquiera se da cuenta de que la padece y me incluyo la verdad es que a mí me duele la cabeza muchas veces porque yo sufro de presión baja vea lo que sucede con la presión baja es que es como por ejemplo una manguera si a esa manguera para empezar a regar el jardín le ponemos presión o sea la apretamos le ponemos el dedo cualquier cosa esa esa sangre podrá ir más lejos gay ahora si nosotros no le ponemos presión la sangre no pueden llegar a lugares muy lejos es lo mismo que pasa en nuestro cuerpo si la presión está baja la sangre no puede llegar hasta nuestra cabeza hasta nuestro cerebro y brindarles de toda la energía que necesita los minerales los nutrientes las vitaminas y todo lo necesario para funcionar correctamente obviamente si le falta el cerebro se irrita y obviamente pide más sangre y empieza a doler esto es lo que pasa con la presión baja y aunque usted no lo crea hay muchas personas que la padecen y sólo se manifiesta con un dolor de cabeza que viene todos los días son muy seguido y ellos ni siquiera encuentran la causa así que ya lo sabe mida su presión y asegúrese de que esté en los niveles correctos o lo más cercano posible número 2 presión alta como doctora o sea presión alta y presión baja originan dolores de cabeza si ambas pueden provocar dolores de cabeza vamos otra vez al ejemplo de la manguera así como expliqué al principio el vídeo si nosotros no le ponemos presión a esa manguera no puede llegar hasta nuestro cerebro o no puede llegar a los lugares adecuados ahora si nosotros si le ponemos presión esa manguera llega hasta nuestro cerebro el problema es cuando a veces la presión está demasiado elevada que llega tanta sangre que empieza a irritar nuestras arterias meninches y todo lo que nos rodea en el cerebro eso por una parte por otra parte cuando la presión está muy alta por ejemplo volvamos al ejemplo de la manguera ponemos mucha presión esa manguera ponemos a veces tanta presión de que incluso podría taparse completamente el flujo de sangre y la sangre no puede salir eso es lo que pasa a veces en algunos tipos de accidentes isquémicos en el cerebro hay tanta presión que las arterias se cierran y no dejan que pase la sangre así que usted tiene que hacer todo lo posible por mantener su presión dentro de parámetros normales no sólo para prevenir los dolores de cabeza sino para prevenir cualquier otro tipo de condición de salud problemas renales problemas oculares problemas cardíacos y muchas otras cosas más número 3 infecciones por bacterias o por hongos hay mucha gente que sufre de infecciones bacterianas o fúngicas a diario y ni siquiera se dan cuenta y esto la verdad que es muy importante de descubrir porque a veces la única o el único manifiesto que se tiene es los dolores de cabeza vea y esto sucede específicamente porque cuando hay una infección el cuerpo empieza a luchar contra esa infección y al luchar libera ciertas sustancias ciertos detritos no solamente el cuerpo sino la misma bacteria empieza a liberar esas sustancias inflamatorias para el cuerpo y esas sustancias van por nuestra sangre llegan hasta nuestro cerebro y pueden ser notado ahí ahí empiezan a irritar porque obviamente esas sustancias inflamatorias inflaman todo lo que toque especialmente el cerebro ahí es cuando se manifiestan los dolores de cabeza que nosotros tenemos que descubrir a veces el primer síntoma es un dolor de cabeza que nosotros no sabemos por qué empezamos a tomar medicamentos para los dolores de cabeza aspirina 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 no pasa no pasa no pasa o pasa por un momento y después vuelve y es pues obviamente porque no estamos tratando la causa sino solamente estamos dando un alivio a ese momento así que investigue la causa no vaya a ser de que usted tenga una infección y solamente esté tratando su dolor de cabeza en vez del origen del problema número 4 la anemia todo en nuestro cuerpo tiene que tener un orden una regulación ni mucho ni poco como en la presión así lo mismo sucede con la anemia vea que es la anemia la anemia en realidad vamos a irnos a las células a los glóbulos rojos ok los glóbulos rojos son unas células rojitas redonditas como un globito que esas células están cargadas de oxígeno ok esas células están cargadas de oxígeno y son las que se encargan de llevar ese oxígeno a todo nuestro cuerpo si nosotros tenemos anemia eso significa de que esos globitos están con una disminución de oxígeno o simplemente hay una disminución de esos globitos en vez de tener 10 globitos tenemos 5 tenemos 6 tenemos 7 y obviamente el cuerpo lo siente porque el cuerpo sabe que lo normal y necesario para que pueda funcionar correctamente son 10 globitos ahora si nosotros tenemos una anemia pues obviamente eso significa de que la cantidad de oxígeno que tiene que distribuir los glóbulos rojos a todo el cuerpo es menor entonces hay menos oxígeno eso significa que a veces cuando hay bajo oxígeno o baja sangre en todo nuestro cuerpo hace que nuestra cabeza empiece a dolernos número 5 las dietas extremas vea mucha gente empieza a hacer dietas extremas porque quiere perder peso demasiado rápido y eso hace que nuestro cuerpo esté acostumbrado a un estilo de vida y de la nada le privemos los alimentos le privemos el azúcar y qué pasa con eso nuestro cuerpo se queda sin azúcar o sea se queda con una hipoglicemia o sea falta de azúcar en la sangre y el cerebro lo siente es el primero que lo siente lo siente y empieza a pedir azúcar de manera descontrolada y se manifiesta con unos dolores de cabeza porque si le falta azúcar pues obviamente se va a inflamar va a doler la cabeza se puede bajar la presión y muchas otras cosas más así que si quiera hacer dieta hágalo pero no de una manera muy extrema número 5 el estrés el estrés es algo muy común que la verdad que a veces vamos al médico el médico no sabe qué es lo que tenemos y dice que es estrés vea cuando nosotros estamos estresados se libera una hormona que está encima de nuestros riñones en una glándula la glándula suprarrenal esta libera esta hormona del cortisol que se libera a cualquier situación de estrés ya sea por una situación emocional alguna situación de estrés del propio el cuerpo o alguna situación donde el cuerpo se estresa porque está enfermo está luchando con una infección inflamación cualquier tipo de cosas que nos origine estrés tanto para el cuerpo como para emocionalmente entonces esa hormona tiene muchas funciones entre una de esas es elevar la presión arterial entonces el estrés indirectamente podría producir una elevación de la presión arterial y a su vez un dolor de cabeza como explique en el punto número 2 del vídeo así que relájese vaya a caminar vaya a descansar pase un tiempo con la familia vea una película que se yo cualquier cosa pero evite o trate de no estar estresado lo más posible si estás sufriendo de mucho estrés yo le sugiero conseguir el 5 http de final excelente para eso así que ahí lo tiene esas son las causas más comunes de dolores de cabeza que usted tiene que descubrir lo antes posible y tratar la causa irse para el vídeo completo si le gustó no olvide suscribirse y dejar su comentario aquí abajo para que podamos conocerlos estaré muy feliz de responderle y si tiene alguna duda o quiere que hable sobre algún tema tenga por seguro que será uno de los próximos vídeos nos vemos pronto